El fin de semana prácticamente en horas de la mañana del día domingo se ha estado en un hecho delictivo, todo agravado hecho suscitado en la San Francisco en mediaciones del túnel en la calle Potosí donde una señorita de 23 años mientras jugaba por el lugar es abordada por tres mujeres y le agreden físicamente y le sustraen el celular de alta gama es así que dándose a la fuga la víctima presenta la denuncia al personal policial de la plantación de tránsito quienes realizan una búsqueda por el lugar interceptándolas en la calle Sagárnaga y habiéndose conocido la víctima de estas tres personas son conducidas hasta el batallón de tránsito para realizar una requisa puesto que una de ellas es la que estaría en poder del celular que había sido sustraído sin embargo entonces una oficial habiéndose realizado la requisa encuentra en la ropa interior de esta mujer el celular de la víctima es así que son conducidas las tres señoritas en calidad de aprendidas estas experiencias y puestas a disposición del Ministerio Público se establece que las mismas no tienen antecedentes sin embargo se están vinculando otros casos que habrían sido denunciados con relación al Mopso Prandi para determinar si son partícipes o autores de estos hechos delictivos en este momento bueno ya ha sido llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares donde el juez ha dispuesto la detención preventiva en el Centro Penitenciario de Abrajes por el lapso de tres meses por el delito que se está investigando estas señoras trabajan sin valer término entre comillas en horas de la noche y abordan a personas que se encuentran solas en lugares oscuros como el caso del túnel de San Francisco es así que de manera agresiva, intimidante, amenazante agreden físicamente a las víctimas a objeto de sustraer objetos de valor en este caso celulares en casos de que las víctimas tomen resistencia pueden utilizar incluso armas blancas con soportantes para lograr este cometido lo grave es que trabajan sustraen estos objetos, cometen estos delictivos entre tres o cuatro personas se tiene información de que habría participado una persona más quien se habría dado la fuga pero hoy estamos en etapa de investigación para poder identificarla e indivisorizada y ponerla por participación del Ministerio Público dos de las aprendidas tienen 21 años y una de ellas tiene 23 años prácticamente se establecería que habría una relación de vínculo familiar puesto que llevan el mismo apellido y se está estableciendo la participación también de esa cuarta persona que se habría dado la fuga ninguna de las tres señoritas tienen antecedentes sin embargo, como les dije, se está vinculando relacionando otros hechos denunciados con las mismas características para determinar su participación en esos hechos denunciados